¡Hola a todos! Bienvenidos a el último programa de la primera temporada de Aprender Salud Radio. Mi nombre es Federico Somoza y acá les vamos a compartir un programa especial, un poco la cocina de lo que fue esta primera temporada de Aprender Salud, donde si estuvieron escuchando un poco los contenidos, pasamos por la música, con la invitación de Carlos Buono. Tuvimos también temas de las vacunas en los chicos, la jubilación, los vínculos en el WhatsApp. También estuvimos con Julián hablando de la diabetes y un poco la experiencia de los pacientes. Y bueno, la propuesta del programa de hoy era repasar un poco esto y contarles de qué viene este proyecto y hacia dónde va. Así que les presento a mis compañeros. Carlos Galaza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lili, ¿todo bien? Todo bien. También le quería presentar a alguien que lo sacamos del control, lo regimos para este lado, que es Matías Arbúez, el encargado del DJ de Aprender Salud. Algo así, ¿cómo va? Ponele, sí, estando de este lado es raro, acostumbrado a estar del lado del control, pero es lindo, es lindo. Bueno, para nosotros es importante también que estés y ya te vamos a hacer algunas preguntas y vamos a ver que la gente conozca también cuál es la tarea importante que realiza IBA TV para este proyecto. Carlos, le quería preguntar para entrar, a ver, para contarle un poco a la gente cuál es un poco el proyecto, digamos, por qué el Hospital Italiano y Aprender Salud más específicamente en cara a esta propuesta de la radio. Bueno, en el hospital hace como ya, diría, 20 años se viene trabajando con una gran vocación para contactarnos con los pacientes y con la comunidad. El hospital es un gran espacio de intercambio, no es solamente vengo a buscar una receta, digamos. Hay como 5 millones de entrevistas cara a cara en el hospital cada año, cada año. O sea, que a diferencia de un banco, donde cada vez hay menos personas, acá cada vez tenemos más contacto. Y ese contacto es una riqueza enorme, compartimos mucho con la gente y aprendemos mucho de la gente y la gente a su vez nos exige y nos prepara. Tenemos que estudiar mucho y sintetizar y contar las cositas para que los tratamientos funcionen. Entonces, tenemos un espacio privilegiado de conocimiento de la salud y de las curaciones. Y que ese espacio no es el hospital en realidad. Acá se produce la dialéctica, el intercambio, pero el espacio donde pasa la salud es la casa. La vida cotidiana. La vida cotidiana, digamos. Ahí está el espacio donde se conquista la salud. Por eso el hospital encaró hace como 20 años el desarrollo de diversas modalidades para acercarnos a las casas. Así es. Y bueno, para los que no saben y ya se prendieron en este proyecto de entrada, eso es el origen de lo que es Aprender Salud, que fue el área que vos empezaste a coordinar hace cuánto, ya 15 años más o menos. Por ahí. Y empezó con talleres, con... te cuento yo la historia para el que no la sabe, con lo que fue la revista. Y finalmente fue durante mucho tiempo la revista Aprender Salud, que nosotros venimos a ser un poco quienes formamos parte de la revista y ahora estamos, además de seguir haciéndola de forma digital, estamos acá en este proyecto. Sí, se sumó en el desarrollo contribuciones distintas, muy importantes, mucho más complejas. Pero, por ejemplo, el Facebook que se armó después, la página web, el portal IVA TV, que es todo un grupo que desarrolla producción audiovisual propia del hospital, y que tanto para formación de los profesionales como de comunicación con la comunidad. O sea que hay un desarrollo inmenso en el hospital. Creo que debe ser único en su género, por lo menos en la Argentina. Y un poco lo que hablamos siempre es esta, si viene una cierta responsabilidad que siente el hospital por estos conocimientos que se generan, no queden en las fronteras de Gascon y Perón, ¿no? Sino que atraviesen esto y puedan llegar a la gente. Sí. Aquí Carlos me señala, ustedes no lo ven, pero me dice Lili. Bueno, yo les cuento, en esta radio mi rol es trabajar en unos micros que ustedes, no sé si los habrán escuchado, pero yo parto de mi experiencia para escribirlos y para contarlos, de 15 años de estar trabajando con los pacientes del hospital en talleres de hipertensión, en talleres de diabetes, en distintos tipos de talleres, y sobre todo escuchando todo ese conocimiento que trae el paciente de su vida cotidiana. Y a su vez haciendo mi experiencia en mi vida cotidiana. Entonces junto esos dos saberes y voy investigando con los profesionales de la salud, con los comerciantes del barrio, con las señoras que pasan por la esquina, con los pacientes que vienen acá, y voy escuchando todos sus saberes y un poco después lo que voy volcando en estos audios es un poco ese saber que se mezcla con mi experiencia personal y la experiencia de otros. Sí, para nosotros es muy valioso el aporte tuyo, Lili, desde ese lugar. Los invitamos a todos que los escuchen. ¿Cuántos son al final que grabaste ya? Cinco micros. Cinco micros. Distintos temas, de distintas formas. Cinco micros, pero con Lili. Lili encabezó, hicimos radioteatro con pacientes. Ella desarrolló con pacientes. Hicimos grupos de teatro. Hicimos varias obras de teatro. Congresos de pacientes, ¿te acordás? Congresos, hicimos cinco congresos de pacientes. O sea que delirios varios. Aparte de la revista y de toda una sección de la revista, muy vinculada a lo cotidiano, ¿no? De la cocina, de lo cotidiano. Y ahora lo estás volcando a la radio. A la radio. Y también a veces a IBA TV, en Bambini sobre todo. Sí, ahí ayudamos. Quiero sumar a Mati que está mirando la conversación, vamos, para que participe también. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, porque estamos acá entre todos y la verdad que es un proyecto que hicimos entre todos. Me quedo medio de afuera, como siempre, como desde el control. Como escuchando, simplemente. No, pero bien. Y queríamos eso, que nos cuente un poco, a ver qué fue para ustedes sumarse a esta propuesta que les hicimos. En medio que, la verdad que solo sucedió porque se dio ese trabajo en equipo, digamos, gracias a eso. Mirá, primero me encanta el tema de la radio, ya de por sí, estoy como en la parte de audio en sí, en IBA TV, musicalizando y demás. Así que, nada, cuando dijeron radio ya, a ver audio en el medio, a mí me encanta. Está bueno sumar, está bueno hacer equipo. Cuando se volcó para este lado de la radio, era una manera también de salir de ustedes un poco más a la comunidad y poder llegar con este mensaje, desde donde ustedes lo tratan siempre, que está muy bueno, que es más a la par, una bajada de línea. Y eso va claramente también con la bajada de línea que tiene de IBA TV. IBA TV habla desde la prevención y el bienestar, pero desde no el lado tan médico, tan bajada, sino que para que todos aprendamos. Así que está buenísimo que se siga con esta línea y por este medio. Y bueno, desde ya el equipo que se formó, nada, es excelente trabajar de esta manera, ¿no? Muy lindo. ¿Quería decir algo, Carlos? No, me gusta lo que dice él del audio, la voz, la voz. Creo que la radio nos permite que haya una voz y cuando hablamos de una voz es un ser humano. La ilusión es que aparezcan más las voces de los pacientes. Por ahora empezamos así. Para mí, dentro de los avances de los medios, la contemporaneidad, la voz aparece como algo nuevo, pero es el soporte más antiguo de la comunicación. El cuerpo, digamos, el soporte y la voz sería el que lleva el mensaje, ¿no? A mí me parece tremendamente importante la palabra, la palabra hablada en estos tiempos. Yo te quería preguntar, Mati, vos cuántos años, o sea, sos parte del hospital también, parte estructural. Sí, hace poco, saqué la cuenta, estoy hace 10 años casi en el hospital. Tremendo. Así que, sí, vi crecer como desde casi, desde que arrancó el canal, entré un poquito después. Yo entré primero como en la parte de sistemas y después me volqué a lo que me gusta, en realidad, que es la parte audiovisual. Y sí, llevamos 10 años y viendo cómo fue creciendo y cómo fuimos arrancando a poco y cómo fue creciendo el equipo y cada uno fue tomando su rol y empezar a trabajar en conjunto para que, bueno, cada vez crezca un poquito más y cada vez se nos daban más responsabilidades y cada vez se nos daban más canales de salida, tanto en forma interna como externa, el canal de pediatría, claramente el canal para los adultos, capacitación interna. Es como que fuimos creciendo, siento que crecimos muy de a poco y muy rápido en todos estos años, como es de avanzar el hospital y tratando de adaptarnos, obviamente, a estos cambios y a este crecimiento. Y bueno, por eso yo tomo la radio como otro cambio y otro crecimiento, que bueno, que este es en conjunto, porque no fue solo Diva TV, claramente, vino de parte de ustedes con nuestra ayuda en la parte técnica y es otro cambio y otro crecimiento y otra manera más de llegar al paciente y de poder comunicar esto que hace siempre el hospital, comunicar al paciente y tratar de apoyarlo. Así que me encanta, me encanta hacer parte. Y una cosa más que es invisible al que lo escucha, pero decime dos palabras de este estudio, que la verdad que el hospital tenga a todos los que vienen acá, quedan enamorados y se genera como una cosa impresionante. Bueno, otra locura creo del hospital, como muchas veces dicen ustedes, porque siento que apostaron a Diva TV muy fuerte, apostaron mucho a Karin, que fue la que llevó adelante el proyecto y nos guió a todos los que nos fuimos sumando. Y bueno, llegar a esto, tener un lugar propio ya de por sí fuimos pasando, creo como todos los sectores en el hospital, que fueron pasando por diferentes lugares, trabajamos hasta en un quirófano sin ninguna ventanita, y ahora ya tener nuestra oficina y nuestro propio canal, nuestro propio estudio, set de grabación, bueno, es un montón. Es una responsabilidad también para todos los que comunicamos, digo, tener con estas herramientas una apuesta por la calidad y la cantidad. No queda otra que hacer las cosas bien, o sea, ya no tenemos excusas, tenemos todo. Yo creo que no nos falta nada. Y también creo que lo estamos aprovechando al máximo, y si nos falta algo ya le buscaremos la vuelta para seguir creciendo y aprovechándolo. Pero por eso digo, sumar la radio en el estudio, que era algo que claramente no, si bien algo contemplado estuvo en el momento de cranearlo, porque de hecho estamos haciendo radio y se puede con lo que tenemos, fue que en algún momento el tema de la grabación de audio estaba pensado, pero bueno, no tan así, no tan radio, pero nada, todo se puede. Creo que es excelente lo que está sucediendo. Sí, nosotros les agradecemos permanentemente, porque es así este espacio que se abrió. A Karina Ramírez, que es la coordinadora que la nombraste, a Karin, que no se animó a pasar del otro lado de la pantalla, pero bueno, está ahí. Me dijo la responsabilidad, claro. Nachito tampoco, que lo tenemos ahora en el control, me hizo el cambio. Yo suelo estar ahí, él está ahora contento porque no está de este lado. Nos hace señas así, con mucha alegría. Sí, a mí me parece que se da una situación muy buena, y en la cual nosotros vamos a poder mediar mejor esto, que aparezca la experiencia de la gente. Y me gusta el formato radio porque en el intercambio aparecen nuevas realidades. Algunos dicen realidades conversacionales, o sea, algo que no estaba hasta que entre todos se armó. Esto es nuevo. Nosotros editábamos los textos con mucho, lo mismo que hacer un guión cuando ustedes hacen un video, que te exige mucho, te va a circunscribiendo mucho. Entonces esta frescura de la radio, me parece que es un descubrimiento que nos va a hacer bien para hablar con la gente. Sí, y es un compromiso también para todos, digamos, de cara a lo que sigue, a planificar esta segunda temporada, como les dijimos. Nos copiamos un poco de esta moda de Netflix y nos sirvió también para aprender y también les pedimos un poco disculpas a los escuchas. Estamos haciendo un poco camino al andar en este sentido de adaptarnos al formato. Pero bueno, queremos mejorar, queremos que de acá en adelante sigan, seguir llegando también una cosa que tiene esta radio que es como llegar de vuelta a las casas. Nosotros con la revista en su momento sabíamos que la revista pasaba por abajo de la puerta y entraba a la casa y bueno, ahora quizás este sonido que se mete a través de la compu o desde el celular o donde lo escuchen, o desde el portal o desde Facebook también, es un poco estar cerca ahí en el espacio cotidiano, pero con contenidos útiles, ¿no? Sí, pasamos de la mesa ratona, esa es la idea de la mesa ratona, a celular o a otra pantalla o a otro dispositivo. Bueno, nada, no queremos hacer mucho más despliegue de esto, sería para este pequeño bonus track de temporada contarles un poco, porque habrán dicho estos quiénes son, arrancan los contenidos, lo habrán escuchado y bueno, queríamos dejarles un poco la idea de cuál es el proyecto y esperar que sigan ahí y bueno, nada, hasta acá llegamos. Que nos manden preguntas, que nos manden preguntas, acá lo que más vale en este mundo hoy día son las preguntas, ya hay muchas respuestas por todos lados, necesitamos preguntas. Así es, bueno, con la consigna entonces... Esperamos las preguntas, nos despedimos entonces. Gracias Mati por venir de otro lado. No, por favor, a ustedes y nada, a seguir con este proyecto y los esperamos en la segunda temporada. Acá estaremos para la segunda temporada. Bueno, gracias Carlos también. Nos despedimos. Hasta la próxima, los esperamos allá, acá, allá, como sea, en la que es Aprender Salud Radio. Gracias. Aprender Salud Radio. Compartiendo los desafíos de la vida cotidiana para estar mejor. Gracias. 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 Gracias.